¿Qué tal madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid postpartido después de la victoria del Real Madrid ante el Girona, que yo considero que es el mejor equipo de la liga actualmente, sin duda lo ha hecho espectacular, pero el Madrid le ha ganado, golpetazo en la mesa con goleada incluida, es lo que hay, muchos jugadores del Girona salieron dolidos por lo que hizo Nacho, obviamente, y lo que dijo Ancelotti, vamos a hablar también, es que Nacho fue expulsado al final, es que hice el vídeo y no me di cuenta de la expulsión de Nacho mientras hacía el vídeo anterior, pero es que a Nacho lo expulsaron por una entrada durísima, vamos a verla enseguida, pero antes, antes reírnos un poco, con mi delantero contra el mejor equipo de la liga, o sea, Girona, versus tu delantero contra el 13, José Lu, José Lu, José Lu, buen partido, gol y asistencia, es lo que hay, José Lu está haciendo muy bien, José Lu, felicidades, sigue así, José Lu, estás callando bocas, sigue así José Lu, Don José Luis, Jude Bellingham intocable, Jude Bellingham increíble, Jude Bellingham lo amo, Jude Bellingham, hey Jude, Jude, el mejor, el mejor mediocampista del mundo, y tú te callas la boca, ¿vale? ¿Qué más hay por aquí? Ah, bueno, miren a Jude Bellingham, ¿cómo mira el escudo después de haber marcado el gol? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo siente el madridismo? ¿Cómo siente la camiseta? ¿Qué? Si me gusta, pasión, amor, amor por el escudo, vamos, coño, bien, me representa. Ahora, ¿qué dijo Stuani? Es que a Nacho se le fue la pinza, gente, Nacho fue expulsado roja, como pueden ver aquí rojita y tal, se le fue la mano a Nacho con esa patada, que por aquí se puede ver mejor, a ver, Nacho no sé qué le pasó, o sea, una acción desmedida, o sea, Nacho se le fue la pinza y quedamos con un solo central, lo jodimos porque no tenemos centrales, y viene Nacho y hace eso, a ver qué dijo Ancelotti, Ancelotti en rueda de prensa dijo que ha sido una falta de lucidez de Nacho, que habitualmente él es un jugador correcto, se podía evitar, lo sentimos, él ha pedido disculpas y ojalá no sea nada serio para Portu, eso dijo Ancelotti en rueda de prensa, pero es que como dice Ancelotti, es muy raro que Nacho haga este tipo de cosas, se le fue la pinza, o sea, Nacho se volvió loco ahí, nadie entiende por qué Nacho hizo eso, o sea, Nacho no es un jugador de esos, para ser, para concluir, ¿no? Bueno, y Estuani dijo, parece que el Madrid no tiene el control del partido, pero en cualquier acción puede marcar un gol, Nacho es un gran futbolista, pero no me gustó su acción y defendí a mi compañero, si es que Estuani, a pesar de que dijo que el Madrid no tiene el control del partido, que ya se nota que están involucrados con el Manchester City, habla como si estuviera hablando Pep o Xavi o esta gente que creen que dominar el partido es perder 3 a 0 y tener la posesión, payasos, bueno, tiene razón en lo de Nacho, es un gran futbolista, una gran persona, pero su acción no estuvo bien, es lo que hay. Vamos a escuchar lo que dijo Ancelotti en rueda de prensa. Lo hemos hecho bien, creo que sobre todo destacar el trabajo defensivo del equipo, que ha sido muy bueno por todo el partido, ahí hemos focalizado el partido en la previa, de defender bien, porque creo que teníamos la posibilidad con balón de crear problemas, pero yo era una huelga muy bien al fútbol, entonces defender bien ha sido determinante. ¿Qué tal Carlyba Martín? Yo te quería preguntar por el partido de Vinicius, lo hemos visto un poquito antes de que fuese cambiado hablando constantemente con el banquillo, ¿cómo está él y cómo está sobre todo de cada...? Está bien, quería jugar más, pero he preferido evitar problemas, creo que ha hecho su partido, le falta un poco de, creo, de chispa en este momento, porque es un mes sin jugar, pero creo que estos 70 minutos que ha jugado le ha venido bien. Hola, míster Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE, directo del tiempo. ¿Qué ha pasado al final con esa entrada de Nacho, su expulsión? ¿Qué ha pasado al final del partido? Sí, a falta de lucidez de Nacho, que habitualmente es un jugador muy correcto, se podía evitar, lo sentimos, él ha pedido disculpas y ola, no sea nada serio para el jugador del Girona. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burros en directo para el Radio Estadio de Noche. Te quería preguntar por la variación táctica que has puesto seis días después de lo que pasó en el derbi, no hemos visto a Bellingham de enganche, le hemos visto más pegado a la banda, más ayudando, más de interior, mejor dicho, más ayudando a sus compañeros de medio campo, también al lateral. Eso, evidentemente, lo teníais pensado, pero es una buena táctica, porque además luego en ataque ha asistido, ha marcado, pero se le ha visto en una posición diferente a lo que estaba haciendo a principio de temporada. Sí, creo que para evitar trabajo defensivo a Vinillos lo hemos puesto un poco más por fuera, teniendo en cuenta que Chubanini estaba muy cerca de los centrales para intentar cortar ruptura, que lo suelen hacer muy bien también. Creo que sí, ha jugado un poco más por fuera, pero el trabajo defensivo del equipo como colectivo ha sido bueno. ¿Qué tal, Mister? Javier Réz en directo en Carrusel Deportivo. Le insisto por la jugada de Nacho, porque estaba usted muy cerca, va muy a la rodilla, y bueno, a partir de ahí, pues una concatenación de errores, ¿no? No, a la rodilla, como he dicho, le ha faltado un poco de lucidez en el último momento del partido, cuando ya ganaba 3-0. El jugador lo entiende muy bien, está muy dolido por esto, muy triste. Creo que sobre Nacho nadie, ninguno tiene que tener duda, porque siempre ha sido un jugador correcto. En esta situación le ha faltado un poco de lucidez. Hola, Mister, aquí Sergio Tirante en directo en Dazón. La temporada pasada dijo que Camavinga jugaría de lateral y de izquierdo en caso de emergencia, de urgencia. ¿Hoy era ese caso? No, no era el caso, porque sí, me di, por el hecho que era un mes que no jugaba, he preferido darle descanso. He pensado de meter a Fran, pero hemos pensado de meter a Rodrigo en Vinicius por fuera, entonces necesitaba un lateral de las características de Camavinga para quedarse un poco ahí, para intentar de recuperar, de presionar más tras pérdida, y creo que lo ha hecho bien. Vale, muchas gracias. Vale, estaba Ancelotti hablando, sí, lo de Nacho es lamentable, no esperábamos que Nacho se le fuese, se volvió loco, no sé qué pasó, yo sé que él no es así, él es un grandísimo ser humano, fue una equivocación, y bueno, si va a ser castigado, se ha castigado, es la realidad. Este tipo de acciones no se pueden ver en el fútbol, fue terrible, o sea, es que el problema es que él nunca había hecho algo así, y sucede, pero bueno, se equivocó, todos cometemos errores, así de simple. Un saludo madridistas a la muerte, no olviden suscribirse al canal, y darle me gusta al video. Vale, vale, madridistas a la muerte, los invito a Pro Jersey Shop, para que compren camisetas de fútbol, señoras y señores, camisetas baratas, y auténticas, de espectacular calidad. Ya están todas las versiones, de camisetas del Real Madrid, y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener, pero aquí está, está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer, si también quieren comprarla, está aquí, y los precios son buenísimos, son camisetas baratas, pero la calidad es increíble, y la verdad es que los comentarios son espectaculares, la gente le pone 5 estrellas, a las camisetas y a todo, es que les voy a mostrar, miren, 4.9 de calificación, una calificación perfecta, de 141 reviews, 4.91 de calificación, es espectacular, y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad, o sea, son buenísimas, pero buenísimas, lo único que tienen que hacer, es entrar al enlace, que les voy a dejar abajo, en los comentarios fijados, y en la descripción, y meten mi código, Jorge Goats, o sea, Jorge, G-H-O-S-T, y tendrán un 10% de descuento, lo único que tienen que meter, es ese código, meten el código, que les dejo fijado, en los comentarios, y, cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento, me ayudan a mí, aportan al canal, y a la vez, ustedes se llevan, las camisetas del Real Madrid, que están espectaculares, y la calidad es increíble, es que hay cualquier camiseta, que ustedes quieran, si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también, o les gusta, no sé, otro equipo, pueden comprarla, por la del Madrid, la principal obviamente, y la que todos queremos, obviamente, pero aquí está, aquí también está, la otra, la otra camiseta del Madrid, tiene esa espectaculares, la calidad, como pueden ver, muy, muy bonita, y los precios, súper, súper asequibles, ya saben, el código es Jorge, G-H-O-S-T, Jorge Goats, Juego de Fantasma, ¿no? Jorge Goats pegado, y tendrá un 10% de descuento, gente, estamos pendientes, y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, y darle me gusta al video, dale por favor, a la campanita de notificaciones, para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.